Nuestra hermosa Tierra se ha convertido en un planeta gravemente herido. La disminución de los recursos naturales, la contaminación del medio ambiente, estos son algunos ejemplos de cómo la Tierra está siendo dañada por nosotros día a día. Y si no cambiamos esta situación, mientras aún sea posible, podría llegar a ser demasiado tarde para salvar nuestro maravilloso planeta, por los severos e irreversibles daños causados. La industria textil se encuentra en una favorable posición para reducir la degradación, puesto que está provista de una completa cadena de suministro de materiales hidratar para su manufacturación y distribución. Adicionalmente, con las fuentes provistas por la Fundación Tzu Chi, la industria entera puede convertirse en un provechoso ejército de reciclaje en la lucha para salvar al planeta. Un buen ejemplo de ello son las prácticas, cobijas o mantas distribuidas a todos los necesitados, también como un importante primer paso de Taiwán en la escala mundial para el uso adecuado y respetuoso del medio ambiente, por medio del reciclaje de materiales en su forma original para generar nuevos productos. Cuando hablamos sobre el reciclaje de botellas de plástico, tenemos que mencionar los enormes esfuerzos por la maestra Cheng Yen, fundadora de la organización Tzu Chi, alienta a sus seguidores en el proceso de reciclaje. Tzu Chi se ha convertido en la organización líder de Taiwán en el reciclaje de materiales. Dos años atrás, los miembros del Grupo de Ayuda Internacional Tzu Chi fueron formados en esta disciplina, incluyendo a los señores Juan Der Huan, presidente de la compañía Texma Internacional, Alex Law, presidente de la compañía Shipper Textile Corporation, y Jonathan Lin, presidente de Lipen Enterprise, quienes, a través de sus esfuerzos, ayudaron a difundir este mensaje verde entre otros líderes de la industria, logrando la aprobación del presidente de TTF. Juntos prometieron trabajar fuertemente al objeto de lograr una gran industria verde. En enero de 2006, el Grupo de Ayuda Internacional Tzu Chi inició un programa de investigación buscando la posibilidad de transformar botellas de plástico recicladas en mantas, frasadas o cobijas, para ser donadas a los necesitados durante las misiones de ayuda. Se descubrió que la composición de poliéster de una botella de plástico era similar a la del poliéster normal de las fábricas usado para la fabricación de tejidos, por lo que se consideró que, si se podían usar botellas de plástico recicladas para fabricar mantas y distribuir entre los necesitados, se podía salvar la vida natural, también extender la vida útil de las botellas de plástico, al igual que si de transformar la basura en oro se tratase. Atendiendo la llamada de la Honorable Maestra Cheng Yen, todos los miembros de la Fundación Tzu Chi entraron en acción. Voluntarios en todas las estaciones de reciclaje, primero de manera muy simple, seleccionaban y limpiaban las transparentes botellas plásticas a partir de los desechos que llegaban en camiones desde todas partes. Posteriormente, eran transportadas a la estación principal de reciclaje en Chungli, en donde las botellas eran totalmente aplastadas y comprimidas hasta obtener un bloque compacto. Luego, estos bloques eran triturados a fin de descomponer el plástico en finas partículas para ser sometidas a altas temperaturas hasta lograr su fundición. A través de una serie de procesos especiales, se extraían fibras de minúsculo tamaño, aproximadamente de una quinta parte de un cabello humano, las cuales posteriormente se utilizaban para elaborar el tejido a partir del cual fabricar las mantas, frasadas o cobijas. La primera tanda de fibras recicladas necesitaron aproximadamente 770.000 piezas de botellas de plástico limpias. Luego, las mantas fabricadas a partir de estas fueron distribuidas por la Fundación Su Chi durante su campaña de ayuda internacional durante el invierno de 2006. También fueron utilizadas en abril de 2007 para ser distribuidas entre los necesitados de las áreas más deprimidas de Filipinas, devastadas por los incendios. Se podría decir que estas mantas, frasadas, cobijas, chaquetas y camisetas son el resultado del reciclaje de botellas plásticas y del tremendo esfuerzo humano relacionado con todo el proceso y la determinación del pueblo taiwanés, de los voluntarios Su Chi y de la industria textil y de confección. La honorable maestra Chen Yen siempre nos dice que donde hay amor también hay poder. Estos esfuerzos son el resultado de la industria textil y de Taiwán que busca el respaldo de toda la sociedad y que abriga cuidar y mantener a este maravilloso planeta. En el futuro, se espera que el reutilizar todo mediante el reciclaje cuente con la ayuda y el apoyo del sector industrial y de todos aquellos que conjuntamente comparten el deseo de un mismo concepto verde. Y usando un adecuado proceso de manuptura, se continuarán produciendo mantas, frasadas o cobijas verdes, así como de otros bienes destinados para la medicina. Todo ello obtenido a partir de materiales reciclados. Actualmente, desde la Fundación Su Chi, se está trabajando arduamente para difundir el concepto de que, usando materiales reciclados, se puede contribuir seriamente a salvar a nuestra madre tierra. Ser caritativos y cuidadosos con el medio ambiente es el valor clave para el siglo XXI. Y de cara al futuro, se pretende una mejor coordinación entre el mundo textil y la industria de confección al fin de lograr un mundo más comprensivo y generoso con la industria verde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!